Hola, mi nombre es Jonathan y mi seña es esta. Ok, les voy a presentar a mi intérprete. Ok, hola, mi nombre es Ir y mi seña es esta. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. ¿Cuál? ¿Cuál es el nombre? Ah, ok, es nuestro canal, el canal de YouTube. ¿Dónde están los sordos? Aquí les vamos a enseñar cómo ustedes pueden comunicarse con las personas sordas en lengua de señas mexicanas. ¿Cómo pueden aprender? El SM es fácil, difícil, no. Por favor, quédense aquí. Ok, antes de empezar, por favor, suscríbanse, denle like y pónganle click a la campanita. Ok, vamos a empezar. Ok, ¿quiénes pueden aprender lengua de señas? ¿Dónde? Los niños, los adolescentes, los adultos, abogados, psicólogos, doctores, ellos pueden aprender. ¿Quién más? Los youtubers que trabajan chismeando sobre los famosos. Ok, hoy vamos a empezar. El tema es los saludos. Por ejemplo, hola, es así. Esta es la seña de hola. Por ejemplo, si ustedes se encuentran con una persona sorda, ¿cómo se van a comunicar? A veces al oyente le da miedo. No, no pasa nada, tengan confianza con los sordos. Hagan esto y significa, esto es, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Mal, mal. Siempre es muy importante los gestos. Siempre, siempre para comunicarse son muy importantes. También el cuerpo, el movimiento. Por ejemplo, si un sordo no oyente se encuentran y es muy padre que se puedan comunicar. Es una nueva experiencia que van a poder tener ustedes. Entonces, hoy aquí en YouTube, estamos a explicar que es muy importante la comunicación con todas las personas que tienen discapacidad. Los oyentes deben de aprender. Así es, es verdad. Ok, el tema. ¿Cuál es el tema? Ok, el tema, ¿cuál? Saludos. Ok, está bien, está mal. Más o menos, tenemos la seña de más o menos. Tenemos la seña, siempre. Esta es la letra B. Buenas. Con D, la letra D. Buenos días, buenos días. Buenas noches. Buenas tardes. Por eso es importante el tema en la comunicación, los saludos. Así es, es muy importante la comunicación con los sordos. Por ejemplo, cuando hay un intérprete, yo que soy sordo, siempre estamos de la mano compartiendo para que ustedes, por ejemplo, los que no saben lengua de señas puedan entender, pero no sientan miedo si no saben lengua de señas. Así es, es verdad. A veces ven a un sordo y todos se van corriendo. Y yo, sí, no, no, no. O sea, sí pueden platicar. Sí, sí, es verdad, pueden platicar. Otro tema, ¿cuál? Ok, vamos a ver el tema de colores. Esta es la seña de colores. Por ejemplo, con A, amarillo. Con la misma letra, A, amarillo. La R, rojo. La misma, con la misma letra que empieza. Azul. Esta es la seña de color azul. Negro, con la letra N. Hay muchas diferentes señas. Pero que todas siempre piensen con la letra, no. Hay muchas señas diferentes, sí, que son con mímica, es verdad. Por eso es muy importante aprender lengua de señas. Igual, otro tema diferente que aquí podemos enseñarles es como la familia. Las señas de la familia. Esta es la seña de familia. Con la F, hacen familia. Igual, las señas siempre hay que compartir todas las señas. La seña de mamá, papá, hijo, hija. Ah, sí. Siempre, siempre la comunicación va a ser importante. Así es, es verdad. Igual, ustedes necesitan estar practicando. Hagan, si hacen estos ejercicios. Esta es la letra A. Esta es la letra B. Entonces, van a hacer esto. Cambio, cambio. Ustedes, los oyentes, dicen que no pueden, pero sí pueden. Su cerebro va a tener que estar trabajando. A veces sus manos le van a doler. Por eso es importante hacer estos ejercicios. Ok, ustedes tienen que practicar. Yo no los veo que estén practicando. A ver, sí, háganlo. Ok, es verdad. Ok, muchas gracias. Por favor, suscríbanse, denle like todos y compártanlo. Ok, muchas gracias.